¿Cómo se convirtió a formar parte de la banda? ¿Cómo se convirtió a formar parte de la banda? ¿Cómo se convirtió a formar parte de la banda? ¿Cómo se convirtió a formar parte de la banda? Muchas gracias. ¿Cómo se convirtió a formar parte de la banda? ¿Cómo se convirtió a formar parte de la banda? Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!